¡One Punch! ¡Oye viejo! ¡Oye viejo! Si es que ya ha atrapado algo De esta manera el pescador pareciendo un poco incómodo le pregunta a Saitama que si no se suponía que estaba persiguiendo a un monstruo Pero de cualquier manera el pescador le responde a Saitama diciendo que si ha atrapado varias cosas preguntándole a Saitama que si él alguna vez ha pescado De esta manera Saitama responde que nunca lo ha intentado preguntando si acaso esto es divertido A lo que el pescador menciona que es un gran juego para personas aburridas justo como él y Saitama Al parecer al ver la cara de Saitama el pescador se sintió algo identificado Además de mencionarle a Saitama que es bastante divertido en el momento en el que tú atrapas uno grande De esta manera Saitama empieza a pensar con respecto a lo que el pescador le dijo Pensando que si atrapara uno grande probablemente le serviría como comida o tal vez le ayudaría a ganar dinero Pero el pescador le responde que realmente no hace esto por comida Ya que a final de cuentas esto es una competición seria entre él y la naturaleza Comenzando a explicar a Saitama que existe el rey del lago El cual ha vivido en ese lago durante décadas y su pura existencia es realmente extraordinaria Mencionando que algunos pescadores han logrado ver su silueta a través del agua Pero a final de cuentas este nunca muerde Por lo que a final de cuentas el pescador menciona que este es un excelente sueño para un pescador Es decir lograr atrapar al rey del lago De esta manera observamos que Saitama al escuchar todo esto simplemente dice Entonces quieres comértelo ¿verdad? A lo que el pescador bastante confundido se da cuenta que Saitama no le puso atención a la mitad de las cosas que dijo Y a final de cuentas solo piensa en comerse al pez De cualquier manera mientras se encuentran en esta situación Observamos que finalmente algo muerde el anzuelo Por lo que finalmente el pescador tiene a su presa Aunque lamentablemente es un pez demasiado pequeño A lo que Saitama se sorprende diciendo lo mismo Es decir que es muy pequeño Y que eso no es lo que pensaba cuando escuchó que se supone que esto es una competición seria De esta manera después de que el pescador logró su objetivo Simplemente toma el pescado y lo regresa al lago A lo que Saitama pregunta ¿por qué hizo eso? Y el pescador comienza a explicar que a eso lo llama atrapar y liberar Básicamente este es el principio que tiene a la hora de realizar la pesca Explicando que incluso si es que lograra atrapar al rey del lago El de cualquier forma lo dejaría ir Preguntando a Saitama una vez más si es que no se lo comería A lo que el pescador responde que donde estaría la diversión Ya que el no quiere disminuir el número de peces que hay en el lago A final de cuentas lo que el piensa es darles otra oportunidad Para que puedan tener un enfrentamiento una vez más en un futuro De esta manera Saitama finalmente comprende la ideología del pescador Y justo en ese momento una vez más algo muerde el anzuelo Pero esta vez es algo muchísimo más grande Por lo que el pescador se emociona bastante Diciendo que al parecer es el rey del lago Lamentablemente antes de que pueda terminar esta frase Observamos como el rey del lago prácticamente ha sido devorado Mientras el pescador muy asustado dice que algo se comió al rey del lago Revelándonos de esta manera a un terrible monstruo tiburón El cual dice yo ya he recuperado suficiente fuerza A lo que vemos como Saitama se molesta ya que dice que justamente apareció En el momento en el que el rey del lago se había mostrado De esta manera regresando con el monstruo Este dice escuchen humanos Soy el último sobreviviente de la gente del mar El gran lord blanco Y actualmente me encuentro en la cima de la cadena alimenticia Yo soy el nuevo rey del mar Así es me parece esto muy interesante Ya que este tiburón fue el último sobreviviente de esa especie del mar Y al parecer el tiburón se autoproclama como el nuevo rey del mar profundo Algo que me pareció extremadamente interesante Lamentablemente este personaje no pudo durar tanto como el antiguo rey Ya que se encontró con Saitama El cual lo destrozó de un solo golpe como ya es costumbre Diciendo que terrible momento para aparecer Ya que sabemos que Saitama se molestó por haber matado al rey del lago De esta manera el monstruo es destrozado y todos sus restos caen al lago A lo que Saitama un poco preocupado le pregunta al pescador Si es que tuvo que haberlo dejado regresar al lago A lo que el pescador dice que no Ya que él no era parte del lugar Y simplemente iba a destruir el ecosistema Diciendo que lo mejor que pudo pasar Es que esa criatura regrese al lago Para que así alimente al resto de peces De esta manera finalmente el pescador reconoce Que Saitama si es un verdadero héroe A lo que Saitama responde que más se supone que sería A lo que el pescador responde que le pareció un hombre aburrido al igual que él Y bueno directamente el pescador tenía razón Solo que en efecto Saitama también es un héroe De esta manera después de que Saitama cumplió su misión de acabar con este monstruo Finalmente se retira del lugar Comenzando a pensar en lo que el pescador le dijo El hecho de liberar a uno grande es divertido Pensando que tal vez lo que dijo el pescador es verdad Pero diciendo que lamentablemente para él uno grande es difícil de encontrar Y justamente cuando estaba diciendo esto Observamos la aparición del mismísimo Sonic Velocidad del Sonido Diciéndote encontré Saitama Y hoy es el día que te haré pagar O me dejo de llamar Sonic Velocidad del Sonido el ninja más fuerte De esta manera Saitama regresando con su pensamiento Dice que al referirse a uno grande Sonic es lo único que tiene Y por decir esto Sonic se molesta muchísimo Diciendo que si acaso se está burlando de él Además de comenzar su ataque Ya que menciona que va a probar su nueva arma Siendo esta una shuriken con pantalla de humo A lo que Saitama se sorprende un poco al respecto De esta manera regresando con Sonic Este menciona que primero dejará ciego a Saitama Para posteriormente realizar un ataque sorpresa Con una patada extremadamente poderosa Llamada cuchilla de viento De esta manera mientras Sonic está a punto de realizar su ataque Saitama se encuentra algo confundido dentro del humo Diciendo que no puede ver nada En ese momento observamos que Saitama por la confusión Lanza su codo hacia atrás Golpeando directamente los bajos de Sonic Así es, este golpe mortal se repite una vez más La verdad es que si alguno de ustedes creía Que Sonic todavía tenía la capacidad de tener hijos Creo que con esto se confirma que ya no Además de que ni siquiera me quiero imaginar Del terrible daño que sufrió Sonic Pero bueno regresando con él Observamos que está completamente destrozado Pero aún así se quiere hacer el fuerte y el valiente Diciéndole a Saitama que por hoy lo va a dejar Pero la próxima vez seguro que va a morir Mencionando que simplemente va a reducir a Saitama A un pedazo de carne Con su técnica definitiva de Sonic velocidad del sonido A lo que Saitama simplemente responde bastante serio Haz lo mejor que puedas Y pensando que cuánto tiempo Sonic va a seguir con esto Observando como Sonic se retira del lugar Bastante adolorido Y la verdad es que lo entiendo Debió ser completamente terrible para él De esta manera Saitama al ver a Sonic retirarse Dice que tal vez lo que acaba de hacer en este momento Es lo que le enseñó el pescador anteriormente Es decir atrapar y liberar Básicamente este mensaje me llama la atención Ya que parece ser que Saitama tiene cierta esperanza En que Sonic algún día pueda hacer un reto para él Es decir lo deja para que aumente su nivel Y vuelva a enfrentarlo Y como sabemos esto ha funcionado a medias Ya que directamente Sonic reconoce que si se ha hecho más fuerte Por los enfrentamientos con Saitama Pero a final de cuentas la diferencia que hay entre ellos Es demasiado elevada Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo La verdad es que como dije me encantó Ya que tiene bastantes referencias A la historia original de One Punch Man Complementando algunas cosas Como la aparición del nuevo rey del mar profundo Lamentablemente el rey del lago Tuvo que caer ante esta aparición Y por otro lado el hecho de que Saitama Crea que Sonic en algún momento podría ser un reto más interesante Me llama la atención Aunque más que nada lo hizo porque el pescador le mencionó Y como el propio Saitama dice No es que tenga muchas opciones para buscar retos Así que a final de cuentas Sonic es su mejor opción Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete a todos los miembros del canal! ¡Suscríbete a todos los miembros del canal!